Esperanza 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 No te aboro No te hundiste En las sombras Del chorleo Sólo quiero Que seas mí Porque aumentan Mi desvelos 900 celos Y dudas en mi amor En las de tierras Viven Desciéndole Martirio cruel y alta será tu risa cuando en el abismo oscuro esquimas con él onda será la angustia de alto de tu corazón si alta lo haces el calto y te untas en las sombras sin inicio